¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Unnoticias, primera emisión cuando son las 8 de la mañana en punto. Les saluda Stephanie Granja y también me encuentro con Javier Méndez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Stephanie? Buenos días también a toda la audiencia que nos escucha a través de la señal de la 97.3 FM Radio Universitaria. Y en las redes sociales recuerden que también somos seguidos a través de arroba catomedia guión bajo UCSG. En nuestro canal de YouTube en vivo este noticiero en arroba catomedia guión bajo UCSG. Empezamos ahora con los titulares del día. Así es, la crisis eléctrica del Ecuador estaría solucionada en diciembre, según el presidente de la República, Daniel Novoa. Y en medio de esta crisis eléctrica, la Asamblea Nacional anunció que trabajará con normalidad este 31 de octubre, pese a disposición presidencial. Y en lo internacional, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denuncia atentado en su contra y acusa al presidente Luis Arce de lo ocurrido. Y en nuestro bloque de entrevistas estará por un lado Arturo Moscoso Moreno, abogado politólogo. Con él vamos a hablar sobre la, pues, crisis energética y su afectación al gobierno de cara a las elecciones del 2025. Y más adelante, en la segunda entrevista, ¿es viable una reducción de jornada laboral ante cortes de energía? Esto lo analizaremos con Carolina Díaz, abogada laboral. Esto es Unoticias. Bien, empezamos el noticiero en este lunes 28 de octubre, contándoles que dentro del marco de esta crisis energética que afecta al país, el presidente de la República, Daniel Novoa, Asin, dio una entrevista a un medio local en el que habló de diversos temas en torno a los cortes de energía y que se están tomando varias medidas. Escuchemos, adelante. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, no digo, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. ¿La crisis? No, el problema resuelto. Ya no debería de haber apagones en diciembre con lo que estamos trayendo la nueva generación. En algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia de los Estados Unidos, de Perú, inclusive nuestro propio avión, el Hércules, que nos donaron, trayendo las turbinas, y después logísticamente llevándolo a Cartagena, Colombia, y de ahí trayendo por camión otras. Otras, es decir que estamos contra el tiempo. ¿Cuánto producimos de energía eléctrica y cuánto consumimos de energía eléctrica? ¿Cuánto necesita el país, tanto para el consumo residencial, para el consumo industrial? ¿Y cuánto estamos generando, cuánto generamos realmente y cuánto estamos generando actualmente? Bueno, primero el consumo es variable. En abril, por ejemplo, es 5.400 megas. En este momento es 4.800 a 4.900. En este momento, nuestro déficit es cerca de 1.000, dependiendo de los momentos de potencia entre 1.000 hasta 1.400. Nosotros, entre lo recuperado, más las nuevas adquisiciones, vamos a incluir más de 1.500 megawatts para que no exista este problema en los próximos gestiajes. Tendremos resuelto el problema eléctrico con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Bien, y horas después de que el presidente Daniel Novoa emitiera el decreto para suspender las actividades laborales el 31 de octubre, debido a la crisis eléctrica, la Asamblea Nacional anunció que elaborarán con normalidad. La suspensión de la jornada será previo al feriado de cuatro días por el Día de los Difuntos y de la Independencia de Cuenca. Esta medida consta en el Decreto Ejecutivo número 438, cuando empiezan los cortes de luz de 14 horas al día por la crisis eléctrica que enfrenta el país. Seguimos informando, son las 8 horas y 5 minutos de la mañana, en este día lunes 28 de octubre. También les contamos que con mayoría absoluta de los 120 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo 27 de octubre, en segundo y definitivo debate, la nueva reforma energética enviada por el presidente Daniel Novoa. Denominada Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación Eléctrica, el proyecto normativo propone facilitar la inversión de empresas en proyectos de generación de hasta 100 megavatios en energías renovables y no solo de 10 megavatios como es ahora. La Asamblea cambió la propuesta del Ejecutivo y planteó dar facultad a la Agencia de Control y Regulación de Electricidad, ARCONEL, para que defina la prelación de pago a los generadores de electricidad, con la idea de que pueda definir si así lo considera prioridad de pago para los privados. Para eso creará un fideicomiso alimentado por la recaudación del usuario final, aunque ya no es una garantía de pago, como proponía Novoa en su proyecto inicial. Ocho de la mañana y seis minutos, y las centrales hidroeléctricas Coca-Cola, Sinclair y Agoyán no han tenido el mantenimiento adecuado, ante lo cual corren el riesgo inminente de quedar fuera de servicio, así advierte Jorge Sevilla, especialista en esta materia. Un informe de la Contraloría General revela que la hidroeléctrica Molino, que forma parte del complejo de Paute, no ha recibido el mantenimiento ni las reparaciones necesarias desde hace aproximadamente 10 años, lo que pone en riesgo la generación de 750 megavatios. Otro desafío que se ha detectado es que la gran cantidad de sedimentos y la erosión regresiva del río Coca. En esto último, Sevilla cuestiona la forma en que se realizan los trabajos. Se está haciendo bastante en obras que no tendrán ningún éxito para detener la erosión regresiva del río Coca. El experto en estos temas también advierte lo que puede suceder en la central de Agoyán, ubicada en la provincia de Tunguragua y que produce 156 megavatios. Esta central aprovecha las aguas del río Pastaza, en el que en febrero del presente año se produjo un deslizamiento de grandes rocas que produjeron el bloqueo en el cauce del río que afectó el funcionamiento de la central. El técnico advierte que no se han realizado labores de retiro de esas rocas. Que si viene cualquier crecida, las rocas van a ser movidas y tapar la descarga, es decir, se vendrá una inundación de la central a Agoyán. La no atención a estas alarmas podría conllevar a agravar la situación energética a futuro, señala el experto. Para U Noticias informó Orlando Morán. Bien, son las 8 horas y 8 minutos de la mañana en este día lunes 28 de octubre. Le damos paso enseguida al abogado politólogo Arturo Moscoso, además de director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, para analizar esta crisis energética en el Ecuador y su afectación al gobierno de cara a las elecciones del próximo 2025. Arturo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Un saludo también, Arturo. El gobierno lleva seis meses sin poder cumplir sus ofertas de reducir los horarios de cortes de luz. Casi la gran mayoría de ministros que han pasado por el Ministerio de Energía han anunciado reducciones que no se han cumplido. Los cortes de hasta 14 horas se modifican. ¿Esto hacia dónde va en el tema político para el gobierno de Daniel Novoa, Arturo? Sabiendo también que la ministra, la ministra Inés Manzano, la ministra de Energía Encargada, mencionaba que el más afectado con todo esto es el presidente Daniel Novoa. Lo escuchamos. Bueno, desacertadas palabras de la ministra, ¿no? Políticamente, evidentemente, afectados del gobierno, pero los afectados somos toda la ciudadanía, ¿no? Toda la ciudadanía en un escenario que además no se alcanza a vislumbrar una solución. Y que responde, si bien es cierto, a la inoperancia e ineficiencia en el sistema eléctrico de varios gobiernos, estamos hablando de más de 30 años de crisis energética que no ha logrado solucionarse hasta el momento, también se debe a una falta de previsión y a una improvisación del gobierno actual, ¿no? Eso es evidente. Inicia un gobierno que no tenía presupuestado llegar al poder y que pone a gente improvisada en los ministerios, ¿no? Y gente improvisada y que no, justamente, no alcanzaron a determinar esta crisis que se venía, ¿no? No, justamente por esa falta de experiencia. Yo no dudo tampoco, Javier, que dentro de las empresas públicas haya gente, dentro de las empresas públicas, dentro en general del sector público, haya gente que quiera que fracase este gobierno y que no le haya dado al gobierno la información necesaria. Eso también es otra posibilidad. Pero a pesar de todo, si uno tiene gente preparada, gente que ha tenido experiencia en el sector público y que sabe cómo funcionan las cosas, probablemente la crisis no nos habría tomado tan de sorpresa, ¿no? Y ahora, pues, ya en el tema político, esto evidentemente pone en entredicho una posible reelección de Daniel Novoa como presidente en el próximo febrero, ¿no? Ahora, hace pocas horas, Arturo Novoa mencionaba que esto no ha sido una decisión basada en el populismo, sino en la empatía con los ciudadanos, además, pues, que explicaba que la decisión buscaba la menor afectación posible de la crisis eléctrica para las familias ecuatorianas para dar un sentido humano de este gobierno y se basó en proyecciones de lluvias con 70% de probabilidad. ¿Se le cree? ¿No se le cree? ¿Cuál es el análisis que debe hacer el ecuatoriano respecto a estas declaraciones? Bueno, a mí no me sorprende que haya dicho que los técnicos querían una cosa y él quería otra porque parece que este gobierno, en ese gobierno es usual que se tomen decisiones más desde una posición voluntarista que sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Y eso creo que lo vemos en algunas decisiones que ha tomado el gobierno y esta es una más, ¿no?, en donde se presenta un escenario técnico y el gobernante decide tomar una decisión que a él le parece mejor, ¿no? Y creo que ese también es uno de los graves problemas de este gobierno, ¿no? Un mandatario que aparentemente no se deja asesorar ni se deja sugerir posibles soluciones y que las toma, pues, en la medida de sus propios intereses y de lo que él pretenda, ¿no? Bueno, estamos ahora intentando buscar soluciones que debieron haberse buscado desde hace algunos meses sobre la crisis energética. Todas estas soluciones que planteaba ayer el presidente Novoa debieron haberse planificado muchísimo antes y quizá, pues, ya no tendríamos ahora el problema por el que estamos pasando, ¿no? Nuevamente, Javier, hay que tomar en cuenta que esta crisis no es solo responsabilidad de este gobierno, evidentemente, viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Nadie ha podido solucionarla, pero creo que al gobierno le tocó, o mejor dicho, no ha podido solucionarla por la improvisación y por la falta de experiencia. ¿Y por falta de tiempo quizás también, Arturo, o era el tiempo suficiente como para poder sacar adelante y evitar toda esta catástrofe que está viviendo? El presidente nos está diciendo que para diciembre ya va a tener solucionado el tema, ¿no? Ojalá sea así, no sé exactamente cómo, porque no fue claro, además es otro de los programas del gobierno del presidente que no comunican con claridad, no fue claro exactamente con qué va a solucionar la crisis, pero supongamos que los planes vayan a funcionar. ¿Por qué estas posibles soluciones no se les empezaron a trabajar hace 3, 4, 5, 6 meses? Ya tendríamos la solución aparentemente funcionando y no tendríamos que sujetarnos a unos cortes de luz que están hundiendo la economía de este país en lo más profundo. Pequeños negocios, pymes, negocios personales, etcétera, etcétera, están quebrando todos los días, la gente está perdiendo su trabajo, ¿no? ¿Por qué no se planificó esto meses antes? Si es que estamos hablando casi de un mes para que esto se solucione. Si esto hubiera empezado hace dos meses, ya no tendríamos la crisis. Entonces, ahí vemos, ¿no?, la improvisación de este gobierno, lo improvisado de las decisiones que toma, y veamos si es que es verdad que para diciembre tenemos una solución, ¿no? Porque ya nos dijeron hace poco que los cortes iban a disminuir y fue una gran mentira y lo que vivimos ahora, pues, es cortes de hasta 14 horas en el día, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir un pequeño negocio con cortes de 14 horas? No todos tenemos los recursos para comprarnos generadores, ¿no? Ya no hay generadores en el mercado, además, ¿no? Entonces, todo es una situación complejísima que se debió haber analizado mucho antes de llegar a este momento, ¿no? Arturo, se habla siempre de falta de cultura y de conciencia política y electoral en nuestro país, pero en medio de esta crisis eléctrica y sabiendo, por un lado, que hay herencia también de gobiernos anteriores ante toda esta situación, pero también culpas del actual gobierno, ¿hacia dónde tiene que dirigirse el ecuatoriano en las próximas elecciones? Hay falta de capacidad, falta de voluntad, pero luego van a ver la papeleta llena de candidatos y no van a saber elegir. Sí, lamentablemente. Además, tenemos una papeleta nuevamente inflada con una atomización y polarización del sistema de partidos y que, claro, evidentemente le presentan al ciudadano una situación compleja porque, obviamente, el gobierno habrá perdido muchísimo apoyo. Esto es claro que está poniendo en entredicho la reelección del presidente. Hay muchas probabilidades de que no se relija. El correísmo tiene la probabilidad de pasar a la segunda vuelta, pero con el techo que mantiene, difícilmente podrá ganar las elecciones. Recordemos también que el gobierno de Rafael Correa supuestamente iba a cambiar la materia energética y todo un bla, bla, bla alrededor de la energía y del sistema de generación de energía y tenemos que no funcionó. Construyeron una planta de generación eléctrica o un proyecto de generación eléctrica en un río en el que ya se veía el tema de la erosión, que es Coca-Cola Sinclair, que probablemente deje sin operatividad ese proyecto en pocos meses y pues que no solucionó absolutamente nada. Entonces, probablemente la gente busque una nueva opción. Esperemos que no sea una opción que nos ofrezca mano dura y más populismo, sino una opción responsable, una opción que realmente sepa lo que este país necesita y haga ofrecimientos en ese sentido, sin demagogia, sin estrategias. Y se vislumbra a alguien personalizando a ese candidato, ¿se vislumbra a alguien realmente? ¿A quién beneficia entonces esta situación en detrimento de Daniel Novoa? Bueno, yo creo que todos los candidatos están un poco recibiendo parte de la intención de voto que está perdiendo Novoa, ¿no? Todos, todos en cierta medida. Veamos cómo termina decantándose. Es muy pronto para hablar de candidatos que puedan pasar a la segunda vuelta. Yo he identificado al menos un candidato serio. No va a ser su nombre porque no tengo ningún compromiso político ni relación de apoyo político con nadie. Pero creo que es el momento, ¿no? Es el momento de dejarnos llevar, de no dejarnos llevar por ofrecimientos vacuos, por estrategias populistas y pensar realmente en gente que esté preparada, ¿no? Claro, lamentablemente se conoce poco a los candidatos, hay tantos que la gente se decanta por los nombres más conocidos, pero que no necesariamente significan un buen proyecto que vaya a plantear o vaya realmente a solucionar los problemas del país y continuaremos en este lamentable camino, ¿no? En el que el país no encuentra el rumbo y en el que cada vez es más complicado vivir y desarrollarse, ¿no? Cada vez que se lo entrevista a Daniel Novoa, estimado Arturo menciona, ¿no? Nos dejaron jodidos los gobiernos anteriores, palabras literales de Novoa, y que esta crisis energética vuelve a golpear a su gobierno, pese, pues, ahora a estas teorías de conspiración de todo el equipo de Daniel Novoa y los esfuerzos administrativos, los apagones no paran. Ahora, la pregunta es, ¿de aquí a febrero del 2025, con nuevas elecciones, quizás con otro presidente, venderán humo? ¿Por qué esto no va a parar de aquí ya una vez que cambie de presidencia Carondelet, Arturo? Sí, lamentablemente no, con las perspectivas que tenemos, difícilmente vamos a tener un gobierno que realmente piense en la gente, ¿no? Y aquí sí quiero ser claro, ¿no? Yo no veo el correísmo como una alternativa, recordemos que el correísmo ya fue gobierno y no solucionó. Gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando en este momento es de ese gobierno. Esperemos que la ciudadanía recuerde eso, ¿no? Ya estuvieron en el gobierno, nos hablaron de un cambio de matriz energética como loros todo el tiempo, ¿y dónde está ese famoso cambio de la matriz energética? ¿Dónde está? ¿No? Construcciones con sobreprecio o con sobrecosto, como le gusta decir al expresidente prófugo, ¿no? Y no se logró solucionar nada. Esperemos que la gente no vuelva a caer en ese cuento, no apoye este partido que ya fue gobierno y que parte, gran parte de la crisis que estamos viviendo es responsabilidad de ese gobierno y de esa agrupación política. Y, pues, buscar nuevas alternativas, ¿no? Parece que el gobierno actual ha dejado de ser una alternativa para mucha gente. Esperemos que se incline por una alternativa que no ofrezca mano dura ni que tenga relaciones con el Estado, ni que haya hecho su fortuna con relación a contratos con el Estado, etcétera. Pero, claro, lamentablemente ese análisis no se lo hace a profundidad y, pues, muchas veces en el Ecuador la gente se deja arrastrar por la demagogia y el populismo, ¿no? Arturo, pero con toda esta crisis eléctrica y con una izquierda y con una derecha también fraccionada, con movimientos y partidos políticos fraccionados, ¿el ganador no va a terminar siguiendo el correísmo precisamente ante toda esta separación y desunión de los demás partidos? Podría pasar. No es una probabilidad real, pero recordemos que el correísmo tiene un techo del que le es difícil, del que le es difícil salir, ¿no? Recuerda a lo que muestran las encuestas, el correísmo es el que menos ha aumentado su intención de voto con relación a la pérdida de votos, pérdida de intención de voto de Daniel Novoa, ¿no? Es evidente que Daniel Novoa, como decía antes, ha perdido intención de voto, pero esa intención de voto no se ha trasladado al correísmo, ¿no? Esto es interesante de analizar, se ha trasladado al resto de candidaturas, lo que ha subido el correísmo en intención de voto es muy poco, ¿no? Entonces, ahí parece una conciencia de la gente de que el correísmo ya fue gobierno y que, pues, no de todo evidentemente, pero de una mayoría y pues que no le daría su voto, ¿no? Entonces, el correísmo tiene muchos problemas, creo que el que Correa sigue siendo gravitante en ese partido político le hace más mal que bien a esa agrupación, Correa es un tipo que polariza, que busca enemigos, que insulta, que agrede y creo que la gente está harta de esa situación y creo que más, ya le pasó, ya les pasó a las dos últimas candidaturas del correísmo, ¿no? Que les ha hecho más daño que un favor las intervenciones de Correa y claro, evidentemente no saben cómo tenerle callado, ¿no? Porque es una persona que cree, porque puede opinar de todo y que cree que sabe de todo con ese ego, con esa megalomanía que le caracteriza y esa amargura además que le caracteriza, pues, y pues, creo que el correísmo estará en una segunda vuelta, pero difícilmente va a ganar esa segunda vuelta, Bueno, y el correísmo lo tiene bastante claro, Arturo, aquí en este mismo espacio lo hemos entrevistado ya al vicepresidenciable Diego Borja y ha mencionado que uno de sus líderes y una de las cabezas más importantes en caso de gobernar será precisamente el expresidente Rafael Correa Delgado. Para culminar la entrevista, Arturo, ¿no? La Asamblea también aprobó segunda ley eléctrica de Daniel Novoa. ¿Cuáles son esos puntos claves de este proyecto, ¿no? Sabemos que se aprobó esta segunda ley energética que incentiva a la empresa privada sobre todo la construcción de proyectos eléctricos de hasta 100 megavatios. ¿Cuál es la lectura ante esto, Arturo? Bueno, es bueno que se dé apertura al sector privado para que coadyuve a la generación de energía eléctrica. Creo que es uno de los grandes problemas que justamente además de responsabilidad del gobierno de Rafael Correa es haber impedido la generación eléctrica por parte del sector privado buscar otras y otras fuentes de energía también aunque son menos eficientes que la energía térmica como la energía eólica o la energía solar o fotovoltaica pero bueno, son alternativas interesantes. Lo malo es que, Javier, es que son proyectos de largo plazo, ¿no? No se puede generar una planta de generación térmica o eólica o lo que sea en plazos mínimos que es lo que se necesita para paliar en ese momento la crisis energética, ¿no? Entonces, está bien que se permita eso, está bien que haya otros elementos de donde se pueda obtener energía eléctrica, pero no es una solución a corto plazo, ¿no? A corto plazo necesitamos producir o recibir energía eléctrica ya y esta ley no la va a solucionar, ¿no? Arturo, muchísimas gracias por la entrevista, por supuesto, siempre dada la invitación a una próxima ocasión. Claro que sí, Javier, a las órdenes, un gusto. Arturo Moscoso, politólogo, hablando sobre la crisis energética y su afectación al gobierno de cara a las elecciones de febrero del 2025. Son las 8 horas 25 minutos de la mañana, regresamos enseguida con más aquí en Unnoticias. Bien, 8 de la mañana y 28 minutos y seguimos con más de Unnoticias, primera emisión, ahora damos paso a la segunda entrevista del día con Carolina Díaz, abogada laboral, para hablar precisamente sobre el análisis de si es viable una reducción de jornada laboral ante los cortes de energía. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida a Unnoticias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted, bueno, para entrar ya un poco en materia, ¿no? El acuerdo ministerial establece que empleadores y trabajadores podrán de común acuerdo pactar una jornada diferente a la establecida en el contrato de trabajo por motivo de esta emergencia eléctrica. específicamente se indican dos jornadas, cada una de 10 horas y con un día de descanso. ¿Esto es viable o no? La escuchamos. ¿Qué tal? A mi entender, no es viable. A ver, aquí tenemos que entender que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que existen jornadas máximas y jornadas mínimas. Entonces, no puede ser que por el hecho de esta crisis en efecto, nos está llevando a todos, vulnerar aquí los derechos del trabajador. Porque obviamente aquí el discurso es que hay que pensar en la empresa, hay que pensar en los trabajos, en los empleadores, pero siempre hay que reflexionar que si el empleador está en una posición de poder, tiene dificultades, ¿qué más dificultades tendrá el trabajador? ¿Quién tiene menos? ¿Quién realmente debe acceder a este trabajo para ganar un poco de dinero, de vida, de salud? Entonces, hacer este tipo de cambios contraviniendo todos los derechos, toda la estabilidad laboral, no es viable. En el sentido que lo plantea el acuerdo de la industria no debería ser viable. O sea, es totalmente una renuncia a derechos. Bien, y también el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía emitió también un manifiesto con recomendaciones para enfrentar esta situación y una de las propuestas que llamó la atención es la disminución de la jornada laboral a seis horas diarias para que el gobierno de esta forma garantice este suministro de energía eléctrica durante este lapso. ¿Qué ventajas y desventajas aprecia en esta propuesta? Esta propuesta es un poco más lógica porque hablar de una reducción de jornada no es nuevo. Es algo que está contemplado ya en el código, está contemplado inclusive tomando como referencia la crisis de la pandemia de la COVID-19. Reducir la jornada si bien obviamente complica reducir los sueldos de los trabajadores, en este caso es un alivio para el empleado. Y recordemos que en esta crisis lo importante no es seguir ganando dinero, que obviamente es lo que todos esperamos, pero es que lo importante es mantener el trabajo, tener esa estabilidad. Entonces, es mucho más lógico ponernos la camiseta y sé que estoy totalmente cansado de escuchar estamos todos nosotros, de trabajar un poco menos. Obviamente, ganar un poco menos a que me obliguen a trabajar 10, 12 horas si me ocurre por el mismo sueldo. Entonces, en este caso inclusive para la estabilidad de uno como trabajador, es mucho más viable reducir y aumentar en cuanto a las horas. Por supuesto, también otra de las propuestas de este consejo es ampliar la línea crediticia para la compra de generadores y de UPS para uso residencial de pequeñas y medianas empresas para también el comercio minorista. ¿Esto también es viable, abogada? Sí, pero si no hay un día esta línea, esta propuesta solo ayuda al mediano para arriba, pero el emprendedor no es tanto una posibilidad de ayuda económica porque me están diciendo que para ayudar igual tengo que pagar. ¿Pagar de qué dinero? Si estoy perdiendo ventas, si estoy perdiendo un 50, 70% de mis ventas por la falta de luz. Entonces, más allá de un crédito para obtener un generador, creo que lo que aquí el pequeño y mediano comerciante está buscando es que se le dé una ayuda a algún tipo de inferimiento de deudas de obligación. Lo que más que dan un crédito para seguir gastando, seguir comprando y gastando, yo lo que quiero es que mis deudas y obligaciones existentes vayan bajando. No es una mala medida, pero considero que no ataca al problema del fondo. Aparte de de estas opciones, ¿qué otras alternativas hay para reducir el consumo energético sin afectar la jornada laboral? Yo creo que tenemos igual tomarse de punto de referencia la pandemia. No sobre la ley de apoyo humanitario, pero sí sobre las propuestas que se dio el Ministerio de Trabajo en aquel entonces sobre las medidas alternativas para poder mantener la relación laboral, donde teníamos la reducción, la suspensión y la modificación de jornada. Entonces, sí, hacer las jornadas más cortas, cambiar los horarios de las jornadas, pero no pasándonos al máximo, o quizás, en el futuro de los escenarios, suspender. La dinámica con suspender la jornada, sí, de alguna forma era ganar-ganar, porque, insisto, manteníamos la estabilidad laboral, pero, digamos, que por dos, tres días no trabajaba la persona y luego esas horas las iba a recuperar. No luego hacer jornadas a diez horas, sino una semana no trabajaba, por decir, y la siguiente semana, digamos, en el caso puntual, hay un mejor corte energético, ya no nos están cortando catorce, sino diez, ocho horas, y ya como tenemos más posibilidad de energía, más posibilidad de producir, hay que ir recuperando las horas que se servían. Entonces, poder aplicar la suspensión quizás por este tema de los cortos, que cada semana, cada dos semanas, y eso también necesitaríamos compromiso por parte del presidente, por parte del gobierno nacional, de que nos digan con tiempo cuáles van a ser los cortos, para organizarnos y poder aplicar una medida así como la suspensión. Si es una semana que se sabe que no se va a producir, la suspendemos y luego esas horas se van recuperando cuando tengamos mayor posibilidad de producir en atención a los cortos. Abogada, también por su parte hay un decreto para suspender las actividades laborales este 31 de octubre debido a esta crisis. ¿Cuál es su lectura sobre esta decisión? ¿Trae algún beneficio al turismo o al comercio? Hay los únicos comercios que se van a beneficiar con los que tienen los generadores? Porque, ¿qué les sirva irme a un feriado que se supone que es para reactivar la economía? Si una, digamos, yo quiero colaborar con el mercado o con el pequeño negocio, ellos no tienen generador, ellos igual van a tener este corte de 12, 14, hasta 15 horas me parece que hay algunos sectores. Entonces, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo voy para allá si no hay esta ayuda? Si no hay esta alivio. Entonces, lo lógico es, si se hubiese querido decretar este feriado para mejorar el turismo, para mejorar el comercio, hubiera que haber acortado también los cortes de luz, porque si no, ¿de quién le sirve? ¿Cómo dura este negocio? Obviamente, las grandes empresas que sí tienen su generador salen beneficiadas, porque es a donde todo el mundo va a ir, pero igual no se ataca el problema. Eso es lo que está ayudando al que tiene dinero y esa es la queja en las pequeñas industrias, en las pequeñas comerciaciones. Abogada, en ese sentido, ¿cuáles serían los sectores económicos más golpeados por este estiaje y qué se espera a corto y largo plazo? Ayer escuchamos al presidente Novoa que mencionaba que esto podría mejorar hasta diciembre, que ya en ese mes se solucionaría la crisis. Yo lo que considero es que desde presidencia desde los ministerios correspondientes tiene que hablar con total sinceridad. Ayer también, inclusive en la entrevista, se habló de que no cogerrecieron a todos los técnicos por un tema de empatía con nosotros, por no perjudicarnos, pero realmente no hay nada que perjudique más al pequeño y mediando como les decía que es incertidumbre. Ahorita, por ejemplo, yo estaba mentalizada que tengo un corte de 10 horas por decir y ya planifico mi semana pero a mitad de semana me cambian a 16, a 18. O por ejemplo, hoy, que ya mucha gente se organizó para a las 8 de la mañana ya estar contemplando tener luz, llegó una comunicación de que hoy la luz se va a ir a las 10 de la mañana. Entonces, todo esto sigue en a mí desde caja, por así decirlo. Me resulta incómodo al pequeño comerciante que planifica todo su día, toda su actividad, lo destruir, lo destruir, esta falta de comunicación. Eso es lo que se debería hacer. Mejorar la comunicación, ya no ser más prometido. Ahorita, por ejemplo, no puedo creer, no podría creer que en diciembre se va a resolver todo porque ya tenemos una serie ante C. Yo creo que, lamentablemente, nos toca vivir un día a la vez y esperar que lo único que deseamos yo creo en este momento es que haya una correcta comunicación transparente. Finalmente, yo creo que los sectores más golpeados, bueno, realmente son todos, todos menos los que se dedican a la venta de generadores, a la venta de lámparas, a la venta de ventiladores. Pero, sí, los pequeños comerciantes, los pequeños cafeterías, los pequeños restaurantes, las pequeñas heladerías que hacemos con una pequeña heladería, un bazar, una que no puede abrir el congelador para sacar un helado, para sacar una bebida fría o los cortes. Esto, pequeña industria del sector de alimentos, para mí, son los más golpeados. Bien, abogada, eso es ahora, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las perspectivas para la recuperación económica del Ecuador después de esta crisis? Después de esta crisis, deberíamos dar, debería dárselo una ayuda al empleador, debería dárselo algún tipo de facilidad. Lo mismo que yo estaba planteando, es que lo que se plantea ahorita se debe mantener. No, no esperemos a que acabe la crisis y estar golpeando al pobre, en este caso, el pobre empresario, el microempresario, y luego a vivir darle beneficio. Yo creo que ahorita se debería permitir esto de, no perdonar, sino dar plazos para pagar ciertas cosas, para pagar, y eso sí, aquí sí, lamentablemente con los trabajadores, había que entender si se están mensualizando los décimos, dejar de mensualizarlos, y acumularlos para cuando hay un poco más de dinero, con respecto a beneficios al empleador propiamente, dar ciertos beneficios tributarios con respecto a la declaración de impuestos, a todo eso, inclusive, inclusive, y algo que ya para que sea recompensado este sacrificio del empleador, porque obviamente mantener trabajadores es un poco costoso, dar algún tipo de descuento, de exoneración de impuestos a las empresas que desde ahorita hasta que me ocurre hasta marzo, abril de 2025, logro mantener una nómina de trabajadores más o menos igual, o sea, quienes logran demostrar que a pesar de ese tiempo, se logró dar una estabilidad de trabajadores, de aquí a marzo, abril de 2025, tenga, se me ocurre, el 90-95% de trabajadores que tenían cuando empezó la crisis de ejército, eso sería un incentivo muy bueno para el empleador que lo llegaría a querer conservar también a sus trabajadores y no simplemente desistarlos por el momento de dificultad. Bien, 8 de la mañana y 40 minutos, queremos agradecerle a Abogada por acompañarnos aquí en Unoticias, esperamos también tenerla en una próxima ocasión, gracias. Gracias, doctor. Así es, ahí estaba con nosotros Carolina Díaz, abogada laboral, para analizar si es viable una reducción de jornada laboral ante estos cortes de energía. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de Unoticias. Bien, regresamos con más, son las 8 horas y 43 minutos en este lunes 28 de octubre. Recuerden que también nos sintonizan a través de la 97.3 FM Radio Universitaria. En estos momentos nos enlazamos con nuestro compañero Colón Aguayo, que nos tiene los detalles desde el edificio Fantasía, desde los, pues, desde el entorno del edificio Fantasía, que este lunes por el sector ya se retoma la circulación vial en la intersección de la avenida 9 de octubre y Esmeralda. Te escuchamos, Colón. Buenos días. Compañero y amigos televidentes, así es nosotros. Volvemos acá al edificio Fantasía, donde el cabildo municipal ya ha indicado que ha terminado y ha finalizado el proceso de derrocamiento luego de varios meses acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo diferente o lo nuevo en esta ocasión? De que una vez finalizado este derrocamiento el edificio Fantasía ubicado en la zona céntrica de Guayaquil, iniciará un proceso de subasta para que exista para que exista una construcción adecuada en este sector. También la ciudadanía de a poco ha ido abriendo sus locales comerciales, por ejemplo, hay un restaurante, hay locales de motos, farmacias, chifas, también hemos podido observar vendedores informales que anteriormente se ubicaban en las esquinas de esta parte importante de Guayaquil, perdón, acá en la José Mascota y Esmeraldas, pero también informarles que se reanuda el tránsito vehicular acá en el centro de la ciudad. Por motivo de seguridad fue necesario el desvío de varias rutas que se retoman por circulación en la calle Esmeraldas. ¿Cuáles son estas líneas de buses para que la ciudadanía tenga en cuenta y retome el camino o tal vez las paradas donde se ubicaban? La línea 27, 35, 42, 62, 63, 94, 98, 117, entre otras. Hemos visto de a poco que se están también fijando agentes del ATM pero también es importante el clamor de la ciudadanía o tal vez de los locales comerciales. ¿Cuál es? De que, por ejemplo, en calles aledañas en el Conservatorio de Música Antonio Neumann el municipio de Guayaquil ha puesto planchas de zinc y eso, ¿qué es lo que ha crecionado? Que gente o que chamberos o consumidores de droga se metan a estas infraestructuras por lo que genera un poco de temor acá a la ciudadanía. Comunicaba, ya se reabre otra vez el tránsito vehicular en esta calle Esmeraldas pero lo que la ciudadanía indica es que no dejar así como está en cámara descubierto solo con una placha de zinc. Lo que permite es que haya más seguridad para que se vuelva a reactivar la economía como indicaba en los locales comerciales no solamente chifas bicicletas motocicletas farmacias y que nuevamente se pueda retomar la actividad en este punto y también agentes de tránsito que ayuden a controlar el tráfico vehicular que se ha generado después de la reapertura comunicaba del derrocamiento del edificio Fantasía acá en la 9 de octubre es todo lo que podemos informar ustedes vuelven con más información en Estudios Muy bien muchas gracias a Colón Aguayo y tal como lo menciona y recalcar que la apertura total de la avenida 9 de octubre una de las arterias céntricas más importantes de Guayaquil desde este lunes 28 de octubre tras la demolición del edificio Fantasía permitirá ya que retorne el recorrido de 18 líneas de buses urbanos 8 horas 47 minutos continuamos contigo con más Estefi Así es ahora les contamos que el gobierno anunció que los cortes de electricidad programados para la semana del 28 de octubre al 13 de noviembre se organizan en bloques de 10 a 14 horas diarias El Ministerio de Energía y Minas realizó esta planificación en coordinación con las empresas de distribución de energía y el Operador Nacional de Electricidad SENACE Apuntaron que la programación de los cortes se ajusta de forma técnica priorizando la operación segura y la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado Además indicaron que por las condiciones climáticas esta semana los horarios de racionamiento serán similares a los últimos días Bien, 8 horas 48 minutos de la mañana recuerden también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba catomedia guión bajo UCSG seguimos informando seis heridos de gravedad luego de que un juego mecánico se cayera en la aurora esto en el cantón Daule personal del cuerpo de bomberos de San Borondón atendió a los heridos en el lugar y los trasladó a hospitales en Guayaquil el juego mecánico fue clausurado tras el incidente la novedad se registró la noche del pasado 27 de octubre la zona atravesaba un corte de luz por lo que los moradores buscaron distraerse en un centro comercial ubicado en la aurora y en el parque que se instaló en su explanada asimismo en redes sociales circulan videos en los que se ve que la atracción al parecer se rompe y cae al suelo generando que varios de sus ocupantes resultaran heridos la alerta ingresó además al ECU 911 cerca de las 8 de la noche de este domingo bien y el presidente de la república Daniel Novoa pidió a los nuevos oficiales de la fuerza aérea no dejarse atentar por la corrupción este pronunciamiento lo hizo el primer mandatario en el marco de la celebración por los 104 años de creación de esta rama de las fuerzas armadas la fuerza aérea ecuatoriana recordó un año más de creación este cuerpo militar es el encargado de vigilar desde lo alto la soberanía de nuestro territorio en el conflicto del cenepa demostró su valiosa actitud de defender la heredad y se vistió de gloria al evitar que tropas enemigas crucen al ecuador una parte de la flota militar surcó los cielos de quito en una muestra reverente de ser la guardia aérea de nuestro país en el marco de la ceremonia por los 104 años de aniversario de la FAE el presidente de la república dedicó unas palabras a los nuevos oficiales que este viernes se incorporaron a la institución castrense no se dejen tentar por los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico confiamos en cada uno de ustedes la actual crisis eléctrica junto a los prolongados apagones que desde este viernes son de 14 horas no fueron parte del discurso del mandatario pero si hizo un llamado a los ecuatorianos tenemos de frente nuevos desafíos que requieren que arrimemos el hombro para superarlos ante cada crisis nos levantamos con fuerza porque si algo nos caracteriza a los ecuatorianos es que no hay obstáculo que nos pueda detener a su turno el comandante de la fuerza aérea destacó la labor de la institución en la erradicación de las actividades irregulares relacionadas con el narcotráfico dentro de lo que va este año se han aventado o destruido más de 30 pistas clandestinas o áreas preparadas para operar aeronaves relacionadas al narcotráfico lo que ha permitido reducir drásticamente este tipo de vuelos que alimentan las finanzas del crimen organizado transnacional se anunció que en poco tiempo la fuerza aérea contará con una moderna aeronave para unirse a las labores de esta institución para un noticias informó orlando morán bien regresamos con más aquí en noticias noticias del mundo en bolivia evo morales denunció un atentado en su contra el expresidente boliviano publicó en su cuenta de facebook un video grabado dentro de un automóvil en movimiento en el que aparece sentado en el asiento del copiloto y con al menos dos impactos de bala en el parabrisas en bolivia en chapare departamento de cochabamba en el centro del país en el vehículo viajaba el expresidente evo morales según su denuncia hasta 14 disparos desde dos o tres vehículos el chófer de morales herido leve el suceso se produce dar dos semanas de bloqueo en carreteras un amplio malestar social por la subida de los precios y protestas entre los partidarios de morales investigado por abusos sexuales una muchacha de 15 años a la que dejó embarazada continúa el abuso contra nuestros niños y nuestros niños eso no puede pasar hermanas hermanos a los niños no se toca es luis arce el presidente del país antiguo ministro de morales ahora ambos enfrentados el movimiento al socialismo la izquierda boliviana dividida arce y evo morales aspirando de nuevo a la presidencia las elecciones el próximo año con morales un indígena llegó por primera vez al poder en bolivia presidente durante tres mandatos ahora acusando al presidente arce de maniobra para impedir su candidatura bien ocho de la mañana y cincuenta y cinco minutos y de última hora tenemos un comunicado de cenace que indica lo siguiente debido al incremento del caudal en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair registrado el día de hoy los cortes programados se reducirán a escala nacional mientras el caudal afluente lo permita conforme el caudal hacia CCCS evolucione personal técnico del operador nacional de electricidad cenace evaluará la situación con el fin de informar oportunamente esto es lo que se sabe del comunicado de cenace nosotros le seguiremos informando más muy bien así es son las ocho horas cincuenta y seis minutos reiteramos el operador nacional de electricidad cenace menciona en un comunicado oficial a esta hora del día debido al incremento de caudal en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair registrado el día de hoy los cortes programados se reducirán a escala nacional mientras el caudal afluente lo permita en medio de todo esto también recordemos que el presidente Daniel Novoa aseguró que tendrá cubierto el problema eléctrico incluso con el incremento de la demanda para dos mil veinticinco y finales del dos mil veintiséis ocho horas cincuenta y seis minutos retornamos retomamos más bien noticias internacionales les contamos que el gobierno de Irán se pronunció tras el ataque de Israel el ayatolá Ali Khamenei respondió con cautela escuchemos el líder supremo de Irán responde con cautela al último ataque israelí el ayatolá iraní Ali Khamenei no pidió represalias tras el ataque de Israel a su país sino que dijo que el atentado no debe exagerarse pero tampoco restarse importancia y pidió a los iraníes que decidan cómo responder en beneficio de la nación y el pueblo el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu también habló sobre el ataque en el funeral de un soldado israelí el domingo y dijo que el atentado había logrado todos sus objetivos el ataque del sábado dañó las instalaciones de una base militar secreta al sureste de la capital iraní bien y los premios un galardón otorgado anualmente desde el año 1988 que aplaude y honra a líderes organizaciones y movimientos de todo el mundo que buscan defender la libertad y los derechos humanos este año pues los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Manchado fueron seleccionados para recibir este reconocimiento la ex primera dama una de las figuras más respetadas por los demócratas muestra su apoyo a Harris ha defendido los derechos reproductivos si no hacemos lo correcto en estas elecciones las mujeres nos convertiremos en daños colaterales de quienes votan con ira ha dicho refiriéndose a los votantes de Trump para Kamala Harris su rival es una persona inestable y está cada vez más desquiciado entre el público la han interrumpido gritos por la paz en Gaza en este estado decisivo Michigan muchos estadounidenses son de origen árabe o musulmanes también Trump lo ha visitado para acercarse a esta comunidad así lo ha mostrado en sus redes en otro estado clave Pensilvania se ha burlado de la cantante Beyoncé que ayer apoyó a Harris en público bien ahí estamos viendo pues que Florida vuelve a buscarse como un estado que puede definir la elección presidencial ocho de la mañana y cincuenta y nueve minutos con eso finalizamos Unoticias así es recuerden que también nos pueden seguir a través de la señal de la noventa y siete punto tres FM radio universitaria y pues Unoticias emisión estelar a las seis de la tarde de hoy lunes veintiocho de octubre tengan un excelente inicio de semana buenos días yes ¡Gracias!